37 mujeres de todo el mundo acusaron de agresiones sexuales al fallecido multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, ex dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods. El anuncio fue hecho el viernes en Londres por los abogados de las víctimas. Indicaron que emprenderán acciones contra la compañía en nombre de su responsabilidad colectiva por no haber proporcionado un sistema seguro en el trabajo. Las acusaciones contra Mohamed Al-Fayed incluyen violación en serie, intento de violación, agresión sexual y abuso sexual de menores. Implican también a médicos administrando exámenes ginecológicos invasivos como condición de empleo. Mohamed Al-Fayed era padre de Dodi, la pareja de la princesa Diana que falleció junto a ella en 1997. El multimillonario egipcio, fallecido en agosto de 2023 a los 94 años, vendió los grandes almacenes en 2010 al fondo Qatar Investment Authority por unos 2.200 millones de dólares. Era un monstruo, pero era un monstruo habilitado por un sistema, un sistema que impregnaba Harrods. La BBC emitió el jueves un documental sobre las acusaciones en el que 20 mujeres acusan al ex dueño de Harrods de agresiones en sus propiedades de Londres y París, entre finales de las décadas de 1980 y los 2000. Las denunciantes son de Malasia, Australia, Italia, Rumania, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las agresiones de las que se acusa al magnate ocurrieron en lugares como Centrope, en el sureste de Francia y Abu Dhabi. Al-Fayed ya había sido acusado de agresión sexual por varias mujeres y la policía abrió una investigación en 2015, pero nunca fue inculpado. Tras el documental de la BBC, los actuales dueños qataríes de los grandes almacenes londinenses se declararon consternados y ofrecieron disculpas.